Hola a todos y todas, soy Sedega de Río Mar, os doy la bienvenida una vez más a mi canalet. Aquí en mis manos tengo el disco duro de la Notebook Aspire One. Esto que tengo por aquí es el teclado, que está separado ya, como podéis ver, de lo que es la máquina, la tapa de la máquina, con una serie de conectores, la memoria, 2 GB de RAM, la batería ya hemos visto. Y si le damos la vuelta, a ver si logro enfocar, perfecto, está retirada la memoria y lo único que he dejado, que no nos molesta, es el módulo de la red sin cables Wi-Fi. Y esto es lo que se ve cuando falta el teclado y lo que está debajo del teclado, que es aquella pieza de aluminio que hemos visto. Tenemos que quitar un tornillo de este lado, otro tornillo de aquí, otro de aquí, otro par de tornillos de aquí. Con mucho cuidado, también retiraremos el conector del micro, el conector del monitor. También retiraremos este conector de aquí, que nos va a lo que sería la parte de la Wi-Fi. Y también un conector que está escondido aquí debajo, más el otro que hemos visto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez quitados estos conectores, pues nos queda ir quitando tornillos. Ya os he dicho más o menos cuántos hay, hay unos cuatro, poquitos. Os aconsejo tener una bandeja magnética, porque no es la primera vez que esparramo toda la tornillería por la mesa, suelo, y entonces suele pasar lo que pasa. Estas bandejitas, para los que seáis de aquí de la península, de España, las venden en el Lidl, que es una cadena de supermercados que también tiene en bazar. Aquí me había olvidado de quitar este pequeño conector, también lo quitamos, sobre todo repasad varias veces cuando desmontéis algo, porque vais a tener problemas de arrancar algún hilo, y aquí es imposible luego recuperar nada. El tornillo este que sujeta la placa también sujeta esta pata del monitor, de la tapa del monitor, y también hay que apartarlo para poder quitar la placa base. Esto que tengo en mis manos es la placa base o placa madre, como también se le llama, de esta pequeñita máquina. Aquí hay un conector, ahora que lo veo, que sobre todo hay que ir mucho cuidado, porque en la posición que lo teníamos antes queda por debajo. Lo he podido quitar a tiempo, y sufriré mucho más, ya os lo adelanto, en el momento de ponerla. Damos la vuelta, y esto que tenemos en este lado, pues aquí ya tenemos una vista del ventilador, y de un chip aquí a primera vista, que ya os avanzo, que ya os avanzo, que no es la CPU. Será otra cosa, serán todo de temas de control y de historias que lleva la placa madre, como es lógico. Aunque sea de Intel, ya lo he mirado antes con una lupa, con una lente, y no pone nada de que sea ninguna CPU, ni N280, ni nada de nada. O sea, la misión de este chip será control de otros temas. Bien, aquí hay que proceder ahora a quitar el ventilador, para ver los componentes que tenemos debajo. Lleva un pequeño conector, como podéis ver aquí, y solamente dos tornillos que vamos a proceder a quitarlos. Ya quitando el último tornillo, ya tenemos liberalizado este ventilador. Hay que sacarlo con mucho cuidado, porque da la sensación de que está pegado, ya sea por restos de pasta térmica, o por componentes que también mantienen cierta adherencia, y hacen cierta función de refrigeración también, de transmitir, mejor dicho, el calor a la chapa del ventilador, que es metálica, como habéis visto. Estos restos de pasta térmica que he señalado, hay que quitarlas, hay que limpiarla muy bien, con un pañuelito de algodón, algo que no suelte pelusa. Y vamos a echar otro vistazo a esta placa, aquí debajo es donde se inserta la memoria, esto blanco de aquí. Este otro lado de aquí, como podéis ver, es el conector SATA para el SSD o disco duro. Repito, esto blanco alargado que se ve aquí, es para poner el banco de memoria de 2 GB que llevaba. Y nada, vamos a ver. Esto, como veis, estaba puesto en esta posición. Y lo que se calienta es esta zona, que la notaba yo muy caliente, de lo que es la base del ordenador. Con la pasta térmica va a mejorar muchísimo, esto es la salida del ventilador, como podéis ver. Esto que tengo aquí es la pasta térmica de la marca Noctua, como podéis ver, NT-H2, no sé si esto es importante. Y hace un par de años, no, no llega, debe tener un año y medio hace que la tengo. Ya he utilizado alguna vez para limpiar, veis aquí, marca Noctua, como podéis ver. Y nada, es una especie de jeringa que lleva un poquito de pasta. Y aquí está el, digamos, el tapón para que no se seque. Este tapón hay que retirarlo. Aquí ahora vamos a proceder a poner la pasta. Aquí he puesto ya una poquita. Creo que es más que suficiente. Supongo que este lado de aquí debe ser la parte gráfica. Y esto que estoy señalando es la CPU. Aparentemente más pequeñito que lo que tenemos a la derecha, pero es la CPU. Porque lo he mirado con una lente cuenta hilos, que le llamamos aquí, y están todos los datos. No tengo fotografía ni nada por el estilo, porque sería muy tedioso. Aquí ya veis que también he preparado esta pequeña gotita, no más. Y es lo que procedo a poner en la CPU. Creo que incluso demasiado y todo. Pero en fin, ahí se queda. Tampoco es plan de venir aquí con un microscopio. Y nada, una vez puesta la pasta, volvemos a colocar el ventilador en su sitio. Bien puesto, bien encajado sobre todo. Volvemos a poner toda la tornillería. Bien apretada. Nos aseguramos que esté bien prieto para que sí hace mejor contacto. Y sobre todo, no volverse a olvidar de poner el conector de alimentación en su sitio. Si no, el ventilador no funcionará. Y cuando llegue a cierta temperatura, pues... Adiós CPU. Ha llegado el momento de deshacer, o mejor dicho, de hacer lo que hemos deshecho. Aquí voy a intentar montar otra vez la placa base en su sitio sin hacer ningún estropicio. Aquí nos van a molestar bastante todos los conectores que hemos dejado sueltos en los pasos anteriores. Aquí, sobre todo, hay que ir mucho cuidado. Bien, ya la tenemos, parece que apuntada. Y ahora ya se trataría, pues, de intentar conectar ya el de abajo, que es el que nos va a costar más. Una vez fijado este conector, procedemos a poner el primer tornillo en la parte de la tapa del monitor, o de la pantalla, para que no, más que nada, para que no se nos mueva dicha pantalla, porque es bastante molesto. Tener allí algo temblando y constantemente cambiando de sitio. Y nos puede desequilibrar todo este tema. Y aquí, pues, como hemos dicho antes, volver a colocar los tornillos que hemos puesto antes. Y ahora toca, pues, volver a colocar todos los conectores exactamente en su sitio, en su habitáculo, o como queráis llamarle. Todos, todos en su sitio, con mucho cuidado de no partir esta... Algunos son cintas, como unos plásticos muy delgados, con pistas metálicas, que pueden partir muy fácilmente. Otro, como estáis viendo, son hilos finísimos. Aquí, ahora procedemos a colocar el conector que ya iba al circuito, a la pantalla. Este también es bastante delicado, pero paradoxalmente es más fácil de colocar. Bien, y al lado mismo tenemos el del micro. Al menos es la etiqueta con lo que está marcado. Que es el conector del micro que también va al marco de la pantalla. Y bien, y por último hay que colocar, pues, este de aquí. Y con esto ya acabaríamos colocando todos los conectores que hemos sacado. Y ahora ya viene colocar esta tapa semimetálica. Parece que sea o bien un plástico muy bueno, o sencillamente es una estampación de aluminio muy fina. Se tiene que colocar muy bien. Primero se suele encajar por el lado de las bisagras de la tapa. Y una vez cerrada, pues, se puede ya proceder... En mi caso, pues, lo primero que me cuesta más, como es poner los conectores, pues, ponemos otra vez este conector, que es lo que iría al touchpad. Bien, primero hay que insertar el otro conector que nos faltaba. Hay que cerrar unas presillas. Una vez esté dentro, cerráis unas presillas apretando. Para sacarlo hay que abrirlas. Y así queda fijado. Tanto este que estoy tocando ahora, como el anterior, también, que hemos hecho anteriormente. Ahora se procede a colocar el teclado. El teclado es una pieza muy endeble de aluminio, se puede doblar. Y tiene esta cinta. Hay que levantar esta pestaña para que la cinta, que lleva estas pistas metálicas de cobre, se deje insertar por debajo perfectamente. A ver si lo podemos ver. Bien. Así. Esto se pone debajo, te entra, y puedes volver a apretar la presilla una vez insertado. No he grabado los tornillos que había que poner antes de poner el teclado. Pero, en fin, aquí ya he puesto momentáneamente el disco duro, la memoria en su sitio, y voy a proceder a arrancarlo a ver qué pasa. En fin, a ver si hay suerte, y vemos alguna novedad para bien. Aunque creo que, como siempre, va a ser para mal. Y esto es lo que nos sale. El sistema operativo Q4OS. Ahora lo estamos viendo grabado directamente con un equipo externo. Y procedo a conectar enseguida la captura de Slimbook a través de la salida UVGA de esta maquinita, a ver si vemos algo más decente. Y os explico. Bueno, estamos en la boot option menú del Aspire One, el Notebook, este que cada vez va peor. Pero, en fin, vamos a ver si somos capaces de ver el sistema operativo que hay mediante la capturadora. Y así me evito grabar la pantalla con todos los malditos reflejos que aparecen por todos lados. Vamos allá, a ver si hay suerte. Bien, después, arduamente, y de perder la paciencia varias veces, aquí os puedo enseñar parte, parte de lo que sería el... dicho castizo Q4OS. Vamos a ver si podemos ver el resto del escritorio, aunque lo dudo. Veis, así arranca siempre, iniciando los servicios del sistema. Ya os adelanto y seguramente lo volveré a repetir durante el vídeo. No me gusta nada este sistema operativo. Algo de música de arranque se ha oído. Y, francamente, es una copia. O intenta ser una copia de un sistema operativo que tuvo sus buenos días, o sus días buenos. Depende cómo se exprese esta frase cambia el sentido. Me parece que pretender hoy en día tener una cosa que, por muy bonita que fue en su época, en fin, me estoy refiriendo a Windows XP. Yo, Windows XP, como todo el mundo, tuvimos nuestra época. Nos gustó más, nos gustó menos, pero nos sacó de muchos apuros. Era lo que había en aquella época. Y aquí, pues, como podéis ver, el Q4 OS, sistema de 32 bits aquí. Parece que el problema, el problema de esta especie de, de, ¿cómo lo diría? De protector de pantalla que entra en bucle constantemente, porque al final todo el problema se está centrando en esto. Porque, de momento, con lo que habéis visto con los cambios de pasta térmica, he preferido grabar todo lo que he podido para que veáis también los sufrimientos de meterse en una máquina tan pequeña. Estás, estás tocando temas, unos enchufables, unos cables de conexión extremadamente pequeños. Es una mala comparación. Pedro, parece que estés trasteando en cierto tipo de smartphone. Quizá ya un poco antiguo, pero dejaría de, de ser esta misma movida. Sin más dilación, aquí tenéis lo que sería el, 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 el inicio, por decirlo de alguna manera, en el cual tenéis mis documentos. O sea, poca imaginación en cambiarle el nombre a, a toda esta especie de, de, de lo que sería la carpeta personal. ¿Eh? Tenemos aquí también, el sistema. Tienes que hacer doble clic en la pantalla y nada, tienes lo mismo, carpeta documentos, carpeta personal, carpetas de usuario, los dispositivos de almacenamiento, etcétera. Ahora mismo deberíamos estar conectados a, aquí, en el señor Aquiles. Aquí les traigo malware. Es una buena, es una buena red. Espero que los que pasen cerca de la calle se den por aludidos y no me toquen las narices con, con pretender entrar en mi wifi. ¿Veis? Aún me quedan, dentro de lo viejo, antiquísimo que es este, este PC, aún tendríamos casi tres horas de batería. Si está bastante cargada, me consta que pasaríamos de las cuatro horas y pico, con lo cual no está nada mal y ojalá tuviera yo este tiempo de duración de batería en el portátil actual. Le digo, no me quiero extender mucho, no me, no me, no me gusta, no me gusta nada. Supongo que se pueden cambiar los escritorios, como podéis ver, creo que está basado en KDE, con lo cual, para esta máquina de estas características. Supongo que debe haber escritorios muchísimo más livianos. Os voy a probar de arrancar YouTube, pero ya os avanzo que es una tarea ardua e impensable. Bien, de momento, parece ser que no estamos conectados a la red, me voy a evitar muchos problemas y ya os avanzo que voy a intentar volver a instalar locos, con todas las indicaciones que Nico ya ha colgado, ha publicado en su, en su canal de YouTube y nada más. Aquí, como podéis ver, poco, poco hay que mostrar, hay muy poquita cosa, no he instalado prácticamente nada, se me hace muy tedioso, lo único, lo único que es en este modo gráfico, ignoro si es XOR, que creo que no lo es, creo que no lo es, ya digo, he hecho una terminal, he hecho el comando que me han aconsejado Nico, sudo apt remove X screensaver y me dice que no está instalado, por eso quiero probar otra vez en locos, que es el que me gustaría tener para este ordenador, darle la última bocanada de vida, si es que se le puede decir vida a una cosa tan obsoleta, y en fin, nos vemos pronto, hasta el próximo vídeo, sobre todo sed felices y hasta pronto.